hola clípetes hoy tengo en mi caja de unboxings el dji avata 2 el dron de visión en primera persona que ahora trae más calidad más autonomía pero sobre todo más acrobacias ya sabéis que dji tiene una amplia variedad de drones están los que pesan menos de 250 gramos para poder pilotarlos en una mayor cantidad de lugares están por ejemplo los mavic que incorporan incluso cámaras hasselblad para poder obtener así una mayor calidad en nuestras imágenes y más recientemente han lanzado los avata como este que tenemos aquí que se trata de una segunda generación y que están pensados para correr para correr y no parar bueno parar cuando se les acaba la batería que por cierto esa es una de las mejoras que tiene con respecto a la anterior generación la autonomía y si encima nos hacemos con un fly more combo como el que tenemos aquí nos encontramos con un montón más de autonomía para volar 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 mucho vamos en la parte frontal podemos ver la imagen de este nuevo drone avata 2 pero este no es un fly more combo al uso y es que también estrena accesorios y lo hace con el rc motion 3 que es el controlador que yo creo que es súper interesante para tenerlo con este drone pero también las goggles 3 que son estas gafas que nos permiten poder tener la vista del dron en primera persona vamos más en primera persona que nunca porque nos sumergimos completamente en la acción pero venga vamos a sacarlo de su caja porque como es un unboxing que tiene un montón de cosas no me quiero entretener levantamos la tapa y lo primero que nos encontramos es un código qr que tenemos que escanear y después nos encontramos con este estuche un estuche pues tiras de la correa para sacarlo que es ideal para poder guardar el drone y todos los accesorios y que viene con este set de fly more combo voy a abrirlo que por cierto veis que la cremallera está pensada para que no le entre agua y aquí dentro tenemos todos los elementos por un lado el drone por otro lado las baterías por otro lado tenemos esto que es el controlador y aquí en esta zona tenemos las gafas y ya está veis que además tiene un sistema de clasificación para que podamos llevarlo todo ordenado y de hecho podemos moverlo porque tiene unos velcros así que es una bolsa muy práctica y voy a abrir la cremallera de la parte superior para poder sacar el resto de cosas que hay esto digamos que son accesorios que vamos a necesitar un poco menos porque por ejemplo nos encontramos con hélices de repuesto que en el caso en el que tengamos un golpe o se estropeen se dañen por lo que sea tenemos también esto que es like a una aplicación recomendada por de jota y para editar los vídeos por el otro lado lo que nos encontramos es la aplicación de de jota y esta bolsita tiene de las cosas que me gustan a mí que pegatinas más chulas fijaos ahí pone de jota y tenemos también esta otra pegatina que tiene forma de tarjeta sd otra con el de jota y otra que es misión de jota y tenemos también otras pegatinas como estas de aquí pero en esa bolsa también teníamos papeles la guía de inicio rápido que es esta de aquí tenemos también una guía de seguridad que tratándose de un dron siempre es más que recomendable leerse y también tenemos información sobre el sistema de carga inteligente y también sobre las reglas de seguridad de japón de nueva zelanda porque no lo sé vamos a abrir esta herramienta porque es como una pequeña llave allen que es así pequeñita que es para hacer el cambio de las hélices desatornillar la anterior y poner la nueva y tenemos por aquí también un cable usb tipo c usb tipo c tenemos un adaptador que va de usb tipo a usb tipo c y por aquí tenemos esta otra pieza que está lo que nos va a servir es para aumentar el espacio que hay entre las lentes del visor y nuestros ojos en el caso en el que quede como muy pegado se pone este accesorio que quedaría ahí y te daría ese espacio extra tenemos también esta otra bolsita que tiene lentes de corrección para que os hagáis a la idea son dos lentes de corrección una para cada ojo y ahora vamos a abrir el drone que yo creo que estáis deseando ya verlo y aquí está un drone que es muy pequeñito es súper compacto y veis además que como tiene ese carácter deportivo y de poder competir y tal las hélices están directamente protegidas aún así cuenta con una serie de sensores que evitan los choques y las colisiones para así poder obtener un pilotaje más seguro de cargador que viene con el fly more combo viene con dos baterías extra estas serían las baterías que ofrecen una autonomía que pasa de los 18 minutos de la anterior generación a los 23 que nos ofrecen estas además cuentan con carga rápida vale que no es una carga rápida como nos gustaría y que podemos tener por ejemplo en un teléfono móvil otro detalle a tener en cuenta en cualquier caso es que este cargador que hace es una carga inteligente si nosotros tenemos puestas las tres baterías lo que va a hacer es empezar a cargar una y cuando esté cargada empezar a cargar la siguiente es decir que no cargaría de manera homogénea todas porque al final lo que tendríamos son tres baterías a media carga en vez de una cargada cuanto antes y mientras utilizamos esa que se vayan cargando las siguientes y si echáis un vistazo a las baterías también nos encontramos con que presionando ese botón podemos ver qué cantidad de batería nos quedan cada una de ellas gracias a sus luces led ahora vamos con esta otra bolsita que lo que tiene es esto lrc motion 3 que es un nuevo controlador y que nos va a permitir pilotar el drone con gestos y con una sola mano cuando hagamos la prueba de pilotaje os enseño un poco para qué sirven cada uno de los botones pero vamos que es más sencillo de manejar que el mecanismo de un chupete y ya vamos a lo último a lo más diferente a las gafas que son las google stress que son las nuevas gafas esta tercera generación para poder pilotar este drone ojo aunque es compatible con algún otro drone de dj y en la web tenéis toda la información bueno voy a quitar la goma espuma esta que tiene esto sería la parte trasera aquí es donde estaría ubicada la batería estas correas que nos van a servir para poder ajustarlo a la cabeza que de hecho también son ajustables a los diferentes tamaños porque tienen este sistema de rueda y luego veis que tiene una serie de gomas para adaptarse a la cabeza estas que hacen que no nos esté entrando la luz cuando estamos pilotando y esta parte de aquí que es la que iría en la frente en esta parte de aquí lo que tenemos son las lentes de quitarle ahora si los plásticos y es a través de esta zona desde donde podemos mirar esto es un sensor para poder detectar cuando las llevamos puestas o que se apaguen cuando nos las quitamos y si os fijáis en esa pequeña ranura ahí es donde podemos meter tarjetas micro sd para poder capturar lo que el dron esté viendo es verdad que el dron tiene un almacenamiento interno para poder también capturar las imágenes pero si por lo que sea al dron le pasase cualquier percance siempre tenemos la posibilidad de tener almacenadas ahí las imágenes y por lo menos esos últimos recuerdos esa última mirada abuelo de áquila la podemos conservar y si las miramos en la parte frontal vemos que tienen un diseño muy chulo un diseño bastante predator el caso es que nos encontramos con dos antenas eso sí las tenemos que levantar para poder recibir mejor la señal y la gran novedad en estas gafas con respecto a la anterior generación son las dos camaritas que tiene en la parte delantera de esta manera podemos ver qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor como si lo estuviésemos viendo con nuestros propios ojos cosa que puede ser útil en determinadas circunstancias como por ejemplo pues ubicar la zona donde queramos que aterrice el dron y después en la parte de abajo tenemos como una especie de sticks que nos van a permitir dos funciones por un lado el que podamos abrir o cerrar la apertura entre nuestros ojos para poder ajustarla pero por otro lado tienen una ruedecita que nos van a permitir ajustar el enfoque de nuestros ojos y ahora es el momento de quitarle las pegatinas y vamos a quitarle primero esta que tenemos aquí tiene otra en el lateral y esta tiene que ver con el ruido que hace que son 81 decibelios máximo y luego hay otra que es de precaución que no toquemos por aquí porque nos podemos cortar que esto parece como muy evidente pero hay gente que no lo tiene claro vamos a quitarle el capuchoncillo este a ver presionamos ahí un poquito y levantamos y aquí nos encontramos con la cámara aquí está la pegatina también y el caso es que cuando estamos hablando de drones normales el hecho de que con la cámara se pueda grabar el espectáculo visual tiene mucho sentido y son recuerdos muy muy chulos pero aquí digamos que tiene como una doble vertiente por un lado es muy chulo que pueda grabar esos vídeos pero por otro lado quizás es más importante el hecho de que nos pueda transmitir a las gafas la sensación de estar pilotando como si estuviésemos dentro del propio drone vale que no es la misma calidad que vamos a obtener con los drones que incorporan las cámaras Hasselblad pero sin duda alguna el hecho de que tenga una cámara bastante apañada y por cierto que ahora es capaz de grabar a 4k a 60 frames por segundo hdr es algo muy interesante porque cuando el drone está en un espacio abierto es muy normal que al final acabe teniendo contraluces del sol de nubes de no sé qué entonces el hecho de que tenga hdr nos va a permitir poder seguir teniendo información tanto en las luces como en las sombras incluso aunque haya contraluces cosa que viene bien no sólo para la grabación de vídeo sino para que cuando nosotros lo estemos mirando con nuestros propios ojos no nos despistemos y podamos ver por donde estamos pilotando además nos encontramos con que el sensor también es un poquito más grande y otra de las mejoras es el almacenamiento interno porque pasa de los 20 gigas que tenía el anterior modelo a los 46 gigas de almacenamiento que tiene este aunque siempre se puede ampliar mediante tarjetas micro sd que se meterían por aquí así que podemos capturar con micro sd dentro de las gafas pero también dentro del propio drone y por cierto que habéis visto que levantando esta tapita también nos deja al descubierto la conexión usb tipo c y ahora ya sólo nos faltaría activar el conjunto para eso tenemos que encender los tres dispositivos tanto el controlador como las gafas como el drone y eso sí se conocen porque ellos ya vienen preconfigurados y entonces una vez que los enciendes ya ellos mismos saben que forman parte de un mismo sistema el siguiente paso sería conectar las gafas mediante conexión usb tipo c a nuestro teléfono móvil con la aplicación de dji de esta manera lo que haríamos sería activar el sistema que por cierto un par de detalles más de las gafas y es que en la parte superior derecha tenemos un joystick y tenemos un botón con el que controlar la interfaz en el caso en el que lo queramos utilizarlo a través del mando ojo la interfaz no el drone y en esta zona de aquí donde tenemos los leds que nos indican la carga tenemos también una superficie táctil que nos permite mediante un golpecito activar el modo pastor que queremos ver nuestro entorno club club a la ya podemos ver lo que sucede que queremos ver lo del drone club club pues sale otra vez y una vez hecho ya todo esto es el momento de salir y volar pues como decíamos es el turno de probarlo y para eso nos hemos venido a un circuito de karting al karting club los santos para hacer una competición entre drone y kart quien ganará vamos a verlo y el caso es que yo había quedado aquí con verstappen por lo que sea pues no ha podido venir así que la que voy a pilotar este kart voy a ser yo bueno tenemos que decir que nosotros ya lo hemos probado y ya podemos contaros cuáles son las primeras sensaciones y tenemos que decir que este drone con este tipo de mando este rc motion 3 nos da muchísimo juego a la hora de utilizar este drone que está pensado sobre todo para carreras y es que los sensores de movimiento giroscopio y acelerómetro de este mando unidos al movimiento que hacemos con él se combinan a la perfección con la cámara y el movimiento del propio drone haciendo que podamos tener de verdad un pilotaje en primera persona pero es que además en este avatar 2 se introduce una cosa muy chula que son las acrobacias y ese modo y si acro se selecciona directamente en esta rueda y luego mediante el joystick lo que hacemos es ejecutarla haciendo que precisamente sean unas acrobacias fáciles de hacer para cualquier persona no sólo para expertos estas acrobacias que vamos a ver ahora cuando pilotemos con el kart también son tres por un lado desplazamientos laterales por otro giros de 180 grados y por último las volteretas que son la más espectaculares como hemos dicho lo que ve el drone se graba tanto en el propio drone como en las gafas y además lo hace a una resolución máxima 4k a 60 frames por segundo y además también en de los a 10 bits si lo vas a querer ver tú solo lo puedes ver a través de las gafas pero si quieres compartirlo con tus amigos en tiempo real puedes hacerlo o bien a través de la aplicación en el móvil o en un tablet pero vale ya de hablar y vamos a correr nos ponemos el casco la seguridad siempre y ale vamos allá y Gracias por ver el video. 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 Somos igual de rápidos los dos. Esperamos que os haya gustado este video del DJI Avatar 2. Os dejamos la información y precios en la descripción para que echéis un vistacillo. Y nosotros pues vamos a ver si nos echamos un circuitillo más aquí en este karting de Los Santos. Que por cierto tiene también un circuito para niños. Ahí lo dejo. Así que hasta aquí este video. Nos vemos en el siguiente videorama.